Y la Alcaldía de Cali publicó las nuevas tarifas que tendrá la tasa por congestión en la capital Vallecaucana que permitirá a los caleños movilizarse sin ninguna restricción durante el pico y placa. Alista el bolsillo porque por año deberá pagar más de dos millones de pesos. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que las tarifas tuvieron un incremento en el precio teniendo en cuenta el aumento del transporte público para este 2023, el cual quedó en 2.700 pesos. De esta manera quienes quieran circular en horario de pico y placa lo podrán hacer cancelando las siguientes tarifas por 11 meses entre febrero a diciembre 2 millones 23 mil 496 pesos, 6 meses 1 millón 287 mil 679 pesos y mes a mes 245 mil 272 pesos, un incremento de 9.85, 31.7 y 51.4% en comparación con las cifras del año anterior. Los pagos para acceder a este beneficio en el siguiente mes corresponden al penúltimo día hábil del mes. En este caso vamos a extender ese plazo hasta el próximo viernes 3 de febrero, es decir, el viernes de la próxima semana hasta ese día estaría habilitado el sistema para que se realice la liquidación para pagos presenciales o de manera virtual, lo cual recomendamos a los usuarios que es la manera más expedita de hacer este trámite. Vallejo destacó que esta tasa solo aplica para los vehículos tipo automóviles, camionetas y camperos particulares en la capital vallecaucana.